hola buenas estamos aquí en un vídeo más con Hachi y ella me va a acompañar en este vídeo para quien no haya visto mis vídeos anteriores Hachi es una cotorra argentina adoptada que vino a mí siendo un cachorro o sea un pollito un cachorro y venía con las patitas mal esta patita de aquí no la puede abrir vale vino inválida no podía andar y el veterinario me aconsejó eutanasiarla en el estado tan malo que venía pero nada hemos luchado mucho ha estado cuatro meses en postrada con vendaje dile Rocky llámalo y no puede ser dos ratos brazos y bueno pues al final ha salido adelante y tengo la historia de Hachi la tenéis en mi canal bueno hoy vamos a hablar de el calcio para los animales y qué hacer con esas cascadas de huevo que usamos día a día pero primero vamos a ir jeje y el Rocky Rocky llámalo cariño hoy vamos a dar un saludo como muchas veces damos y esta vez a María a la pecera de María muchas gracias María estamos en contacto y bueno pues seguramente nos veremos pronto en la expoterraria y a los demás ya habrá saluditos en los próximos vídeos bueno pues ahora vamos a ver cómo preparamos las cáscaras de huevo para poder suministrarle el calcio a los animales el mejor calcio desde luego es el del huevo el que le aporta al huevo también se puede poner con huevo cocido un huevo cocido partido por la mitad con cáscara y todo va fenomenal entonces vamos a ver lo que os tengo preparado como lo hemos preparado y cómo se lo ha comido creo que era kiwi y volvemos ahora hasta ahora bueno vamos a echar aquí un poquito de agua y vamos a ir lavando las cáscaras de huevo que hemos ido guardando y los días que hemos ido cocinando pues hemos ido guardando vamos a dejar ahí en el agua así para que salga todo lo que tiene lo vamos a poner en el microondas para que no tengamos problemas con el calor vamos a hacer que se eliminen todas las posibles cositas que no nos interesan vamos a dejar aquí un ratito y guardar unos cuantos esta semana y de la otra también los vamos a dejar aquí en el agua le vamos a quitar el agua ahora y los vamos a meter en el microondas ahora volvemos bueno lo hemos metido en el microondas y lo vamos a poner un minutito así que vamos a esperar ahí están los huevitos los hemos sacado ya del microondas ahora están calentitos para cualquier cosa que pueda tener los huevos pues no lo tengamos si no podemos servir a nuestros animales si tenéis un molinillo eléctrico fenomenal pues si los metéis ahí en el molinillo queda como un polvo se puede incluso juntar con la pasta de cría y se les puede aplicar a los pájaros estupendamente bien yo en mi caso no tengo entonces tengo estas bolsas de asar voy a sacar una bolsa y bien con el mortero o bien con este martillito voy a hacerlo lo más pequeño posible para poderse administrar a los animales de acuerdo vamos a meterlo en la bolsa y seguimos bueno los he metido en esta bolsa estas bolsas van muy bien porque llevan cierre son bolsas para para el horno y bueno pues voy a estar aquí dándole así o con el mortero hasta dejarlo lo más pequeñito que pueda para que sea más cómodo para ellos para administrarles en la jaula sin que sigo golpeando y ahora volvemos ya lo hemos picado no se centra muy bien esto pero ya está picado se le acabo de administrar a ella y ahí ya está comiendo salido la hembra del nido para comer que se pone nervioso como estoy tan cerca con el móvil repuesto ahí también tienen todo esto de palmera lo cambio cada día vamos a ver si comen como ya habéis visto como que hoy se lo estaba comiendo lo hemos puesto a ver si lo puedo coger lo hemos puesto aquí en este bote sabéis que yo siempre guardo botecitos, que siempre digo que los botecitos hay que guardarlos porque vienen bien para cosas para semillas, para muchas cosas espero que se me ha caído por aquí una cosa, ya está y entonces pues viene muy bien guardarlos y así lo tenemos así que esto para suministrarlo a los animales fenomenal, es un calcio el mejor que hay porque es puro del huevo y le aporta sobre todo ahora en época de cría de pichones, de todo aporta muchísimo, yo le pongo el gris le pongo la sepia y le pongo el huevo este mismo huevo que tenéis aquí se puede poner en las van cambiando ahora de animales a plantas cachí se puede poner en las plantas, si vosotros ponéis estos trocitos alrededor de las plantas en la tierra pues también le dan mucha vitamina le hidrata muy bien y además le da una fuerza a las plantas que les viene fenomenal y otra cosa que podéis hacer con la cáscara oye ¿quieres hablar? pues habla también tenemos un vídeo donde habla ¿eh? ¿a que sí, Hachi? ¿a que sí? bueno y también lo que podéis hacer es esto que es lo que antes se me había caído esto cogéis un huevo lo rompéis por la parte de arriba y sembráis hoy veis se me ha caído antes se me ha caído la tierra se me ha caído todo y era para enseñaros nada más ahora este huevo lo mismo se lava como los otros que hemos hecho se mete en el microondas y cuando lo hemos sacado en vez de echafarlo como hemos hecho con aquel le ponemos un poquito de tierra y ponemos una planta cuando la planta ya vemos que ha agarrado bien y que está bien el huevo tal cual lo metemos hacemos un agujero en la planta y lo metemos dentro de la planta y lo tapamos que solo se vea la planta en este caso y el huevo quede dentro ¿cuánta aquí mi amor? y el huevo quede dentro de la tierra entonces el huevo se irá deshaciendo se irá pues degradando y todo eso le viene fenomenal a las plantas así que otra cosa que podéis hacer es utilizar estos trozos para algunas plantitas o algunas sembrarlas indirectamente así que caraca que ya está ya hemos terminado así que ya os he dicho también que el vente no sabe aterrizar no sabe aterrizar la pobre voy a buscarla un momento lo que pasa Hachi es que vuela muy mal vuela muy mal porque se cansa mucho también tiene problemas de cadera y no sabe aterrizar se da un golpe contra la cortina o se tira contra alguna cosa y cae al suelo no sabe aterrizar tampoco además se cansa muchísimo al volar y la verdad es que tiene bastantes problemas pero bueno ella está bien pues nada que seguramente el 4 de mayo vaya a ir a Spoterraria donde me veré con María la de la pecera de María y seguramente con Sonia de Sonia Mundo Animal así que haremos vídeos grabaremos a ver qué vemos y os lo enseñaremos todo por aquí así que nada con Hachi me despido no te vayas volando que no sabes aterrizar me despido hasta un próximo vídeo chao y adiós cariño adiós chau